Una semana de parón por el canal, eh, os tenía un pelín abandonados. Llevo tiempo sin hablar a cámara y me cuesta ahora. Ahí, Edu, que se vea que cargan los doctores, que no van en business solo, eh. Ahí, ahí. Ya estamos por aquí, estamos en Pescara, estamos en el Giro. Rubino. Chao. Bienvenido al Giro, eh. Muchas gracias, a ti también. Gracias, eh. Eso era para ti, que no saques tanto la furgo. Te cuidado. Estamos a Italia. Estamos en Italia, chicos. Eh, Gaby, ¿dónde estamos? Italia. Tenías ganas, eh, de Giro, eh. Sí, sí. Tu preferida, eh. Ni tour, ni nada, el Giro. Nada, nada. Y panino, siempre panino. Tiramisú. Vamos a celebrar tu cumple, además, estos días. Aquí el de todos, el de todos. Ve cómo diriges, eh. Ahí, ahí. Entrenamiento previo al Giro. Esta tarde tenemos rueda de prensa con Fernando. Ahí lo tenemos. Tenemos también la presentación de equipos. Oh. Y ahora, pues, a entrenar un poco. Ahí tengo a Edu, supervisando el tema. Y ya está. Vamos a arrancar. Mira, David, vamos. Vamos con los máquinas, eh. Sí. Jajaja. 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 Comenzamos bien el Giro, ¿no? Sensaciones, sensaciones, Fernando. ¡Hola! más cepo no, pero más rígida estamos haciendo un pequeño entrenamiento a la tarde tendremos rueda de prensa con Fernando tendremos la presentación de equipos vendrá también algún periodista a hacer alguna entrevista ahí, es lo más seguro y por supuesto también vendrán patrocinadores estos días tengo una intención muy clara durante estos días como sabéis, 21 etapas y mi intención es hacer 21 videoblogs diarios claro tienes al tío ¡eh! ¿qué pasa tío? pues si trobamos un cafechino ¿me gusta el café o no? ¡no, la puta la millera! oí café comprimos mucho un caballo hay un caballo para Fernando no, no, ya no puedo comprar más perso vamos a hacer una paradita técnica para el café la fusion la fusion ¡ah, bueno! pues esa no la te voy a otro lado y el pal que hay a otro que hay en un poco pero ves desaparece ¡guau! 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 y este no tiene tipo paraguas y ha dicho que fuimos prontos para iniciar el giro Maximiliano, ¿dónde vamos? yo prefiero... a la presentación estamos Juan, Pedro, Pablo sí, estamos estamos, ¿no? sí estamos a puerta abierta sí, sí dale, dale que la que debo llevar así nos vamos a la presentación, ¿no? sí, sí, eso parece qué rapper tú, ¿eh? con las gorritas así así, como tiene que ser bueno y después en Colombia y vamos a comparar a Colombia llévame sí, sí y vamos a comparar entre Nápoles y Colombia a ver de dónde se maneja mejor yo no conozco la Colombia está muy bien está muy bien buen clima buena gente ah, claro ¿qué vas a decir? sí, sí si queréis hacer feliz a Max comprarle chicles le molan mirad, una curiosidad de esta presentación de equipos es que como estáis viendo no hay ningún autobús la organización nos ha dicho que como máximo dos coches y una V por equipo aquí vienen los corredores vienen directores vienen auxiliares y la gente de comunicación claro esta es la anécdota por el momento de la presentación de equipos menos mal que tienes buenos bíceps para frenar eso lo has visto qué reflejos bueno, aquí tenéis a Borja osteópata del equipo en este Giro de Italia ¿no? no estoy diciendo ninguna mentira eres un profesional ¿no te has traído el equipo de ese? ¿cuál de todo? el tripo de... ah... 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 no, Pablito luego nos llora oh, ya me has llegado solo ya me has llegado solo está bien... espírame el soleo jajaja vamos todo, ¿no? ¿sabéis que le duele el soleo? que hasta venga a llorar con el... tengo osteópata para nada nada, Borja, vamos ¿cómo estás ahí? ¿tú? ¿tú? ¿viene, viene, casi? bien no me lo tires ese ahí voy a Fernando ¿qué tal? no me lo tires no me lo tires y ven Aldo ven Aldo ven Aldo ven Aldo bueno, el de listas de romandía sobre el otro clásico de el tocártaro buenos días ¿sabéis? 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 Picha española nunca me ha suave. Ah, me ha herado. ¿Dónde se va yo? Antes de la presentación como tal, ¿qué toca? Me ha herado. No, hombre. Una fotito, una fotito. Una fotito. Lo que voy a hacer es empezar con el cuerpo de la izquierda y luego, mientras volviendo, haciendo esto. Y, vamos. Digo el nombre. El nombre de la cuarta. El nombre de la cuarta. El nombre de la cuarta. Ok. La cuarta. El aire. Ok. El aire. Muy bien. Te vi convencido. Te vi convencido de lo que hacías. Cierto. Cierto. Vamos. Ok. Vamos. Vamos. Lo hice más adelante. Regresen. Parece que tienes que ir más adelante. Mais adelante. Ahí. Eso. Y, ya, después. No. Perfecto. Gracias. ¡Vamos con el rojo! ¡Gracias! ¡Ah, pero es William Barter! Me pensaba que era Will solamente, barter ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¿Tienes mi booty en Borja? ¿Tú tienes o está ahí? ¿Ahora? Sí, se supone que sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Estoy todavía ubicándome por aquí. Me dijo Miguel que habíais ido unos cuantos por allí. Está muy complicado por allí. Está todo súper apretado. Está un poco más organizado. No, no, está un poco regular. Voy con ellos, ¿vale? Os veo, si no, luego estos días. Vale. En la reunión, ¿no? En la permanente. Sí, sí, en la permanente. Perfecto, allí nos vemos. Chao. Sí, espero que sí. Espero que así sea. Vamos tarde, pero ahora hay que preparar muy bien y ojalá podamos hacer un buen resultado. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Chao. Chao, cariño. Chao. 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 Se nos hace tarde, tú. Sí, 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 sí. Está un poco... Pero si es que es al menos 20 cuando tenemos. No entiendo la... Como saben, quedamos en vicio muy rápido. Sí, 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 sí. Adelante. Es divertido. Al final, como habéis visto, hemos estado haciendo las entrevistas, han hecho las fotos muy rápido en comparación a lo que se hace en el tour y en la vuelta. Muy, muy, muy rápido. Mucha menos gracia, la verdad. Y ahora están aquí todos esperando para salir ya lo que es la presentación como tal. Ahí está. Muy bien, te queda muy bien así. Son dos que tienen. Esta para... Qué diferencia hay entre una y otra. Que esta la estoy probando todavía y por si acaso la cago con esta voy a tiro fijo. Alberti, no fallamos. Un chico precavido. ¿No? Si me resfrío es culpa de Pablo Lorima, eh. Eso. Todo para mí. No te preocupes. Eso es todo. Sí. Este es el récord. Este, 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 todo. Todo para mí. Sí. Todo para mí. Todo para mí. Y la GoPro se me jodió en Flandes. No. También como esta. No, no. Si quieres, se sienta libre. En Flandes con la humedad, la yunque y todo. No, no. No, no. Se sienta libre. Sí, sí, sí. En Flandes con la humedad, la yunque, todo. Me desplazé. No. No. Y por eso me cogí esta. Pero no es un Merlin de Play. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero trabajo más que vivo Sí, ¿cuándo estamos al trabajo? Estamos al trabajo, esa es Me voy, chao Si gente me viera me diría Jordorica, ¿pero dónde vas en esa posición? La verdad que lo tengo como lo dejo Borja A ver, ¿dónde tenemos que ir? Me mandó Pablo La localización La verdad que en la cámara Estoy probándola todavía estos días No sé muy bien cómo funciona Pero da mucho, mucho, mucho juego Por ejemplo, este plano que estoy cogiendo ahora La cámara ahora, como va con el palo La acabo de enganchar directamente A este hueco En este hueco acabo de meter el palo Pero en la puerta contraria Y podéis ver todo este plano Si os enfoco ahí hacia afuera Vais a ver un muro ahora, tampoco tiene mucho Pero bueno, el caso Arranca el giro, chicos Esta tarde también vamos a tener jaleo No penséis que hago esta reunión Y ya el resto del día libre Acabo de editar y de subir el sin cadena De ayer, de la presentación de equipos Inicio del giro, por así decirlo Ahora estoy yendo a la reunión Que es a las 12 y media Son las 12 A priori deberíamos de llegar Sin ningún tipo de problema Y luego a la tarde Vendrán los periodistas españoles Que han viajado a cubrir la salida De este giro Tenemos por un lado a Nacho Lavarga De marca, tenemos a Marco de As Y tenemos a Juan Clavijo Y a Miguel Triviño Que están encargados del podcast Del Mayotte Y a su vez son podcast oficial Del giro de Italia O sea que ni tan mal Ahora por ejemplo Para hacer este plano Que voy haciendo Llevo, aunque suene un poco mal El palo entre las piernas Pero bueno Vamos allá Es decir, lo que en la vuelta Llamamos oficina permanente Ahí es donde la gente Pues eso, va a acreditarse Están las reuniones de directores Las reuniones que hace la UCI Cualquier cosa que tenga que ver Con la carrera como tal Suele tener lugar En el centro de acreditaciones En la oficina permanente A su vez La oficina permanente En verdad es una oficina móvil Porque como sabéis Vamos cambiando Las salidas y las metas Están cada día En una ciudad diferente Por norma general Tanto en el giro Como en el tour Como en la vuelta Entonces esta oficina permanente Pues se va instalando En diferentes edificios En diferentes pabellones En diferentes zonas Para cubrir cualquier salida A cualquier meta Y que la gente Pueda ir a por sus acreditaciones Cuando necesite Mirar la importancia Que le dan en el giro Al branding al final El rosa ya Colgando de las farolas Seguro que cuando lleguemos A la oficina permanente Está todo lleno 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 De carteles rosas Bueno lo vamos a ver ahora Pero vamos Casi seguro que es así Igual toca improvisar Mirar es aquí a la derecha Etapa Gritaciones Giro Ahí no parece que haya sitio Voy a mirar Si puedo aparcar por aquí Bueno Pues por aquí se queda Pillamos el móvil El agua Y nos largamos Oye Oye ¿Qué tal las gafas nuevas? Yo no me acabo de ver La verdad Pero como son el modelo nuevo Igual hay que llevarlas Aunque sea de vez en cuando ¿No? En estos sitios O sea Aunque ya esté dentro Del mundillo ciclismo Aquí como tal En el evento Me sigue dando vergüenza Y grabándome así Entonces igual me corto un poco Pero bueno ¿Dónde está la reunión de los policiales? ¿Qué tal las gafas? ¿Qué tal las gafas? ¿Qué tal las gafas? Ok Todo el mundo va con acreditación, menos yo. Madre, me voy a juvenil. Me siento estar raro sin ella. Es incómodo. Lo que no sé es dónde está la sala de reunión. Tal cual. Normalmente suele haber carteles por aquí que te indican. Te pone reunión de chefes de prensa, reunión de comunicación, pero no estoy viendo absolutamente nada. Empezamos bien. Chao. No sé dónde está el reunión. Yo no. Soy Pablo de Movistar. Nice to meet you. Gracias. Estaba trabajando con mi público en La Vuelta, con la esponja y la experiencia de la Vuelta. ¿Estás de España? Sí, de la Norte. ¿Estás de Francia? ¿Estás de Francia? ¡Para mí mejor! ¡Muy buenas! ¿Todo bien o qué? Perdón. ¡Nada! Gracias. No lo sabemos todavía, pero te aviso. Gracias. Gracias ¿Todo bien, Jeff? Sí, ¿te voy a ir hoy? No, luego, a la tarde Muchas entrevistas y de todo con los chicos Por la tarde ir a correr ¿Tú? ¿Hasta mañana? ¿Sí? ¿A primera hora? Antes de las 7 ¿Madrugas mucho? Sí Tengo que levantarme más pronto para salir a correr también Así que nos vemos mañana Chao Bueno chicos, pues ya lo tenemos Reunión Reunión finiquitada Al final este tipo de reuniones son sobre todo Para tener la organización ubicada A los jefes de prensa A la gente de comunicación En este caso yo ya os conozco sobre todo a Valerio Es con el que más relación tengo porque lo tengo en Instagram Y de vez en cuando pues hablamos Me contesto a fotos, le contesto Vídeos, stories y demás Esto sería la sala de prensa en la que Vienen los periodistas que cubren el evento a trabajar También los jefes de prensa pueden venir a trabajar aquí Aunque no suele ser lo habitual Cuando ha trabajado en Unicublic me acuerdo que Que había siempre un montón de reuniones Los días previos Nos han dado dos brazaletes El azul para poder grabar Y el verde para identificarte como Y el verde para identificarte como jefe de prensa Chao Hasta luego Hasta luego Nos vemos mañana Sí, chao Chao Para poder acreditarse y hacer tu trabajo Al final es algo imprescindible El tema de las acreditaciones Y con lo que tenemos que tener mucho cuidado Manda huevos que lo esté diciendo yo Que me la dejé hoy en el hotel El primer día Empezamos bien Vamos al hotel de vuelta Vamos a comer Y a la tarde como os decía Entrevistas con los periodistas españoles Que tenemos por aquí Y poco más Mañana empieza ya el giro Mi intención es subir un vídeo diario No sé si me voy a quedar el giro completo La última semana me tendré que volver a Madrid Pero bueno Mi intención es que los días que esté aquí Incluso los días de descanso Subir un videoblog diario O sea, va a haber contenido para aburrir Un miedo que tengo es haber estado grabando todo esto Y que no se escuche nada O que no merezca la pena O que sea una mierda Vaya Pero bueno Ahí tenemos el coche ya Nos vamos Buah, que calor Pues mirad chicos Aquí estaba editando un poco El videoblog que estáis viendo ahora Pero Bueno, perdón Que tengo un poco desordenada la habitación Me tengo que ir para abajo como os dije Porque llegan ahora los periodistas españoles Para hacer las entrevistas Con Iván Velasco Con Gaviria Einer Mira, mira Justo está ahí El tito Iván ¿Qué? Chao Puntual y todo Pero mira Fíjate Yo te hacía más bajando la escalera ¿Qué te hacía más? ¿Qué? Muy bien ¿Qué? ¿Qué te hacía más? Tampoco Estás hablándome de un señor muy importante en este canal, en el mío, en el tuyo, un fiel seguidor, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, sí. Mi padre, mi padre no se pierde una. Así que cañita al like, ¿eh? ¡Ahí, grande, grande! Un saludo y muchas gracias, ¿eh? Aquí están ya los chicos, todos los periodistas españoles, Juan, Ed... Estos son de récord, ¿no? Nada, nada, aquí no se dice nada. Perdón, perdón, perdón. Ya saldrá, ya saldrá, ya saldrá. Se sube todo. Ahí tenemos a Nacho con Eusebio y por ahí está Miguel con Einer. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, David, Juan... Y la entrevista te la va a hacer Marco Deas. ¿Os vais a sentar por ahí? ¿Todo bien? Sí. ¿Descansado? Sí. Sí. A funcionar. Es un problema. Vale, vale. No te preocupes, no te preocupes. Te matamos, pero no... ¿Con qué sensaciones llegas a este giro? Ahí está. Primera vez como líder. ¿Cómo lo afrontas? Toma, ¿eh? Es que... La voy a estudiar aquí. ¿No quieres que te pille por sorpresa, eh? Claro, se olvida el móvil, es lo que tiene esto. No te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No te preocupes. Sí. Espectacular, ¿eh? Te iba a decir, ponte, pero es que sales ahí también. Sí, sí, claro. ¿Sabes? No, porque elijo yo que se ve y que no. Vale, pues eso no se vea. De ahí para aquí. De ahí se le ve. Sí, de hecho, en el directo no importa si en el directo. En el directo, igual. Además te digo una cosa. Ah, coño, perdón. No, 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 no. Además, David, tu cabeza es muy... Mi cabeza es... Nada, nada, nada. Hay que afrontarlo. Saca un dron Movistar. Eh, pues esto hace el uso de dron. Cuando estiro mucho así el palo y tal... Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Es igual que tener un dron, lo que pasa que bueno. Nos queda un Mayotte del Mayotte a Movistar este, Diego. Nos dais un Mayotte para... No, pero se lo tenemos que dar a nosotros. No. Hostia, es verdad. O sea, a cambio de uno suyo. Vamos a tener un Mayotte. Una coña. Vi algo. Algo vi en alguna red social. No me acuerdo en cuál, eh, pero... Probablemente lo habías subido en algún momento en algún sitio. Y algo vi, algo vi. Uy. Hostia. Yo... A preguntártelo... No. Movistar que paga. Eh, Paul, vete a Twitter y mira la entrevista a Verona y responderá la pregunta de si estaba en su planning el Giro y demás. Esa es buena. Esa es buena. Bien. Me gusta comer. Como desvías el día. Bien, bien, bien. Ahí tienes factos. Lo que dice Verona son pasados. Y ya está. Y ya está. Bueno, hay que estar aquí, ¿no? Sí, es verdad. Aquí. Chicos, mirad. Terminamos el día del videoblog aquí con los chicos del Mayotte. ¿Han estado haciendo entrevistas? Mira. ¿Estáis viendo a Marco o qué? Es que se está viendo, además. O sea, que eso que he visto. Te acaban de cazar. Me ha pillado el bar, eh. Así que nada. Voy a subir un videoblog al día, o sea, que muy atentos. Me decís si os gusta el feedback de la cámara o no. Así que, claro. ¿Qué se dice? Cañita like. Cañita like. Cañita like. Cañita like. Nos vemos. Cañita like.